Voy a aprender de ti. Yo creo que tú sabes tanto de todo el tema de métricas, de publicaciones y de redes sociales, que yo creo que nos vas a ayudar mucho en este mundo, que la verdad es que nos da respeto. Entonces, ya sabes que ahora lo que hacemos, tú sigues muchos días las sesiones, es con el ponente, con la ponente, hacer unas preguntas que la audiencia puede pensar. ¿Te parece bien? Vale, yo creo que lo que todos nos preguntamos, Cristina, es, estamos ahora, o nos han enseñado a vivir en el mundo del impact factor. ¿Tú crees que esto va a durar el impact factor? O con lo que tú vas a explicar hoy, pasaremos al metric factor. ¿Cómo crees que va a cambiar esto? Porque también tiene sus inconvenientes el impact factor y todo esto. Sí, tiene sus inconvenientes, pero yo, después de haber estado revisando el tema, creo que esto tiene aún más inconvenientes que el impact factor. Vaya, 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 vaya. No quiero hacer spoiler, pero esto se plantea, efectivamente, de hecho, su nombre es de métricas alternativas, de Alternative Metrics, pero hay muchas cosas que hilar. No está claro tampoco el cálculo, no está claro, bueno, tiene mucha posibilidad de manipulación, al igual que el impact factor también es manipulable, pero esto aún es, en la red estamos realmente todos ocultos. Ya. En la red, entonces, bueno, pues, mismo autor puede coger y crearse 200 perfiles. Claro, claro. Luego, lo que conlleva el trabajo de, por ejemplo, cuando tú citas un artículo, conlleva un trabajo de haberte leído ese artículo, de haberlo procesado, de haberlo incorporado a tu discusión, a tu hecho, yo puedo hacer un retuit, simplemente, y de haberme leído el trabajo, por ejemplo. Claro, claro. Bueno, mucha discordancia entre empresas, y hay varias, como veremos, ¿no? Está Almetric, está PlumX, que son las dos grandes empresas de las Almetricas, y hay discordancia no solo del score, sino también de los datos Almetricos, que también traigo un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es que todo eso no está ahora mismo maduro. ¿Que podemos aspirar a lo mejor a un perfil mixto? Pues yo no lo sé, pero desde luego no único como se está proponiendo en algunas ocasiones, ¿no? De decir, bueno, pues los jóvenes investigadores que todavía no han tenido una trayectoria o un historial de publicación lo suficientemente amplio como para reunir un índice H significativo, un impact factor significativo, que se valoren con la Almetric. Yo lo veo un poquito todavía inmaduro el tema como para eso. Vale. Pero de todas maneras, tú que también sabes mucho de redes sociales, ¿tú no crees que las redes sociales ayudan a difundir un artículo? Completamente. Eso completamente. Que hacen una labor importante, por supuesto que sí, pero hacen una labor importante en cuanto a la difusión del artículo, evidentemente. Un artículo que se difunde, llega más gente, se descarga más y descarga significa que a lo menos se puede citar con más probabilidad que uno que ni te descargas, ¿no? Entonces eso, por supuesto que en ese ámbito sí que tiene un papel importante. Ahora, como índice métrico, lo veo todavía poco maduro. Vale. Y después otra pregunta que a veces la audiencia puede pensar es, bueno, incluso porque salen artículos en las revistas americanas, que si los radiólogos tenemos que boternos en Twitter o en Instagram o en Facebook o yo qué sé. Entonces yo creo que la gente tiene que estar un poco perdida. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que irnos a Instagram todos? ¿Qué hacemos, Cristina? ¿Qué tú nos aconsejas? Pues yo creo que ahora mismo por lo que manejo Twitter es la red social que más se utiliza y con más, entre comillas, rigor científico. Lo que Instagram se está reservando a casos clínicos, por ejemplo, o noticias puntuales. Ahora también está muy de moda pues que tú escribas un artículo y te hagan una entrevista a raíz de ese artículo y se publica una entrevista. A lo mejor en diarios médicos, a lo mejor en diarios médicos, pero divulgativos, ¿no? Que no son realmente medios científicos como tales. Y bueno, quizás eso es estrategia de cada doctor, pero yo creo que por hoy Twitter es la red social con más rigor científico, entre comillas, por supuesto. Vale. O sea, que aconsejas que estemos en Twitter y que un poco seamos activos y que lo utilicemos de fuente de información al mismo tiempo para compartir un poco los conocimientos que a nosotros nos parecen interesantes, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Después, yo te quería preguntar, porque hay un objetivo que todos tenemos globalmente, digamos, en España, es conseguir que nuestra revista Radiología vaya más. ¿Tú eres optimista? ¿Crees que entraremos a más a más? ¿Cómo lo ves los siguientes 10 años? Cristina, ¿cómo lo ves tú? Hombre, yo por la parte que me toque, espero que mejor que vaya en línea ascendente, ¿no? Porque, bueno, el próximo mes de mayo, como tú sabes, ya voy a coger el timón de la revista parafraseando al doctor del cura, ¿no? Que ponía un símil de un marco que dice que el marco cuando más ilusión te hace es cuando lo coge y cuando lo vende, pues. Me he animado a cogerlo y, hombre, es verdad que los índices métricos están subiendo progresiva y lentamente. La indexación en PUME hace unos años fue fundamental. Toda la labor que hizo el doctor García Santo, pues también que la difundió. Y, bueno, no hemos tenido la suerte de conseguir el impact factor. Ahora mismo, de momento, no lo podemos solicitar. Estos cuatro años, pues ha estado también el doctor Roth trabajando en ello, ¿no? Porque, aunque, bueno, aunque no lo podamos solicitar de momento, pero tampoco podemos dejar a un lado las métricas y dejar a un lado las citas, ¿no? Entonces, bueno, es una labor de fondo. Y, bueno, yo espero, yo qué sé, yo creo que las redes sociales son fundamentales. Yo, parte de lo que comenté a la CERAN cuando me lo ofrecieron es potenciar mucho la difusión y crear contenido web, ¿no? Crear contenido en redes sociales exclusivo de la revista. Que no sea solo retuitear el artículo, sino que también, pues, a lo mejor, posca o que se está estirando mucho. Mantener la llamita de casos clínicos. Pero, bueno, es que todo eso conlleva un trabajo enorme, que es muy fácil decirlo entre tú y yo y la audiencia abiertamente. Pero eso es una labor de años, como tú bien sabes, ¿no? Bueno, yo espero que siga yendo a más, porque está yendo a más, poquito a poco, como digo. Y, bueno, que al menos no hunda la revista yo. Pero espero que seguir continuando la labor de mis predecesores, ¿no? Claro. Yo a veces lo que pienso, bueno, tú eres muy joven, Cristina, pero yo veo a los residentes de nuestro servicio y tienen una habilidad para Instagram, para hacer perfiles que yo no conozco. ¿Tú no crees que tendríamos que un poco contar con los jóvenes, con los residentes que tenemos en nuestros servicios para que nos ayudaran a dar más sensibilidad? Porque en el fondo es todo, la radiología, los 5.000, 6.000 radiólogas y radiólogos que somos, y la radiología, la revista sería nuestra ventana. Y contar con los jóvenes, que saben mucho de cómo moverse en este mundo, en redes sociales. ¿Tú cómo lo ves, Cristina? Lo veo fundamental, ¿no? Yo, todo lo que sea atraer a las personas jóvenes al mundo de la publicación, pues bueno, tú dices que yo soy joven, pero bueno, también. Yo estoy en una edad media, podemos decirlo. Y todo lo que sea incorporar a personas que están empezando, a que se sienten atraídas y si lo que les gusta y lo que se les da bien, las redes sociales. Yo creo que hay un potencial de explotación de revistas radiológicas, pero no solo de radiología. Es que hay, ahora lo veré, que estoy dando la charla, parece, antes. Uy, perdón. Tenemos a nuestra señora moderadora, Queral. Hola, buenos días, Queral. Oye, ¿se te escucha bien, Queral? A ver. A ver, se te oye un poco justo. Dani, Dani, a ver. Sí, Salva. A ver, quizás ayudamos a Queral. ¿Puedes hablar, Queral, un momento, probando? Hola. Hola, perfecto. Ahora, perfecto. Perfecto. Cristina, tú oyes bien a Queral, ¿no? Sí, sí. Perfecto, perfecto. Queral, estábamos haciendo, como siempre, preguntas un poco antes de empezar. Yo no sé si, Queral, tú como moderadora, hay alguna cosa que tú crees que la audiencia puede preguntar respecto a Cristina, que es nuestra futura editora de la revista Radiología. ¿Algún tema que tú, como radióloga de abdomen, ves que sería interesante, Queral? Bueno, sí, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta para publicar, pues es importante. ¿No? Y después, ¿dónde queremos llegar, no? Con nuestra publicación, ¿a qué público, no? Quizás. Cristina, no sé si quieres hacer algún comentario respecto a estos pensamientos. Yo creo que es importante tener una estrategia de publicación y de difusión de esa publicación, las dos cosas. Yo también soy de abdomen, asistencialmente hablando. Y, bueno, yo la… Sí que veo muchas veces en mi entorno de, uy, quiero publicar algo, ¿qué? No sé, pero que tenga impacto. Y a lo mejor investigaciones básicas las pretenden mandar a Radiology, ¿no? O a la europea, no al INSEE. Y entonces, bueno, yo creo que es importante que te asesores a alguien de la realidad de tu investigación. Yo creo que toda investigación es digna, ¿sabes? Y toda investigación es importante. Y muchas veces no nos podemos ir a… También tenemos que conocer nuestro entorno, nuestro posible, ¿no? Y, bueno, pero sí que es importante tener una estrategia de… Donde pretendo mandar esa publicación, ¿no? Y probando, probando, probando. Que eso también es bastante frustrante, ¿no? El mandar una cosa y que te rechacen una y te rechacen otra. Eso es bastante… Pero bueno. Todos tenemos esa experiencia de ir itinerante de revista en revista hasta que… Hombre, sí, pero hay cosas que claramente que a mí me han… Que me han dicho a veces esto de… Uy, lo voy a mandar a tal sitio y que claramente eso no… A lo mejor se ha publicado un artículo similar hace dos meses. Es importante ver el contexto de la revista en la que quieres publicar, ¿no? Si han publicado una cosa similar hace dos meses, no, no van a publicar otra vez la nuestra. Claro, claro. Has comentado, Cristina, el INSIGHT, Imagine INSIGHT. Yo creo que ha sido espectacular cómo Luis Martí Bommati ha ido aumentando. Bueno, es brutal. ¿No te parece que es un buen modelo para aprender de todo lo que ha hecho Luis? Completamente. Completamente. Y tengo la suerte de contar con su asesoramiento, vamos. Muy bien. Porque para mí ha sido espectacular la explosión editorial de esa revista. Una revista, pues que no sé qué edad tendrá. Tendrá unos 10 años, ¿no? Creo. Yo no creo que vaya… Que sea más antigua, vamos. 10 como mucho. Y cómo se ha ido hasta posicionarse en un cubo, no. Exacto, exacto. Increíble. Increíble. Cristina, no sé si la señora moderadora, que ya veo que son casi 15, querrá un poco comenzar. Queralte, ¿te parece bien valorar empezar cuando tú quieras? Vale, perfecto. Buenos días a todos. Hoy dentro del programa de formación continuada del Hospital Giuseppe Trueta de Girona, tenemos a la doctora Cristina García Arbella del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz. Así que cuando quieras. Se ve, ¿verdad? Se ve la presentación, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Perfecto, perfecto. Perfecto. Bueno, pues lo primero, dar las gracias a doctor Pedraza por la invitación y entrar en el Olimpo de los ponentes de estas sesiones maravillosas que se iniciaron el año que viene, el año pasado. Y creo que son también un escaparate donde nos debemos de medir todos los servicios de España en cuanto a la diversidad de ponentes, de temas, de planteamientos. Así que muchísimas gracias por la invitación y que era por la presentación. Bueno, mi charla puede parecer en un principio un poco alternativa también, ¿no? Un poco inusual. Y se llama Métricas como si podemos medir el impacto social de una publicación. Esto que traigo de imagen en la primera diapositiva, bueno, pues son simbolitos que veis constantemente al entrar en cualquier revista y cada vez más frecuentemente. Y bueno, quizás el inicio y el origen de mi ponencia fue descubrir que había más allá de esos simbolitos, que es lo que espero ir mostrando. ¿Cómo se me ocurrió este tema? Bueno, este tema tan raro y que la mayoría de la gente dirá es que no sé ni a qué se refiere o mucha gente, ¿no? Bueno, pues es que hice un curso hace un par de años en la Escuela Andaluza de Salud Pública que se llamaba Métodos para mejorar el impacto social de la publicación científica, que lo impartía el doctor Torres Salinas y David Gómez. Entonces, en ese curso lo que te enseñaban era estrategias que tenías que seguir para que tu publicación, tu manuscrito o tu trabajo llegara al máximo número de personas posible utilizando las redes sociales. Me quedé con muchas dudas, dudas sanas me refiero, el curso fue maravillosamente impartido, pero aquí fue donde surgió el concepto de la métrica y me quedé con muchas dudas, con muchas preguntas acerca de estos nuevos índices métricos que cada vez nos los están incorporando en más sitios. Y bueno, le propuse al doctor Martí Bonmatí, que hemos estado hablando hace unos segundos de él, hacer un artículo de revisión para INSEX, ¿no? Y accedió encantado y tuve la suerte de que se me publicara, me lo publicaran el pasado mes de julio con este título. Entonces, bueno, esta charla está basada en el artículo, un poquito más simplificada, por hacerla un poquito más amena. Y vamos a ir viendo, poco a poco, vamos a ir descubriendo, pues, qué son las almétricas, cómo se obtienen y cómo se interpretan, si realmente son métricas alternativas, como en un principio se llamaban, alternative metrics, qué ventajas y limitaciones tienen y qué hay en la comunidad científica radiológica sobre las almétricas. Bueno, ¿qué son las almétricas? Como todos sabemos, de hecho, hubo una sesión hace unos pocos meses impartida por el doctor García Santos, por Chema, sobre indicadores bibliométricos, que por hacer un recordatorio, pues, estos índices métricos tradicionales, vamos a llamarlo, pues, había dos grandes bloques de autores, como por ejemplo el índice H, de colaboración y también de revistas, pues, que dependiendo de la base en la que estemos consultando, pues, tenemos del JCR, por ejemplo, el factor de impacto, el EG impacto, y de Scopus, pues, el CITESCORE, el SNIO, el SJR, ¿no? ¿Qué problema hay con estos indicadores bibliométricos referidos por todas las revisiones que hay sobre índices métricos? Pues, muchas veces que tardan en obtenerse. Recordemos que el índice de impacto tarda una media de dos años en saber qué impacto ha tenido tu revista, ya que mira las citas de los dos últimos años y también muchos autores los acusa, o el gran inconveniente que ves, de manipulación, de autocita, de fomentar tú me citas, yo te cito. Entonces, bueno, un poco aprovechando estas limitaciones y también el otro punto de partida que tuvimos para, bueno, yo no, el creador en 2010 de estas nuevas métricas, pues, era el desarrollo de internet y la nueva forma de distribución de las publicaciones. Recordemos que ya no nos llega a nuestro buzón la revista Radiología, ¿no? Ya la edición es online, te llega al sumario online, están las redes sociales, y entonces, pues, se establece la necesidad de medir las nuevas formas de medir el impacto de un artículo. Y tanto por las limitaciones de las métricas tradicionales como por el desarrollo de esta difusión científica surgieron las almétricas, el año 2010, por TRIM, que intentaban medir el impacto de la investigación a través de las redes sociales. Y lo que venía a justificar su creación es que, según este autor, mejoran y complementan las métricas tradicionales. Bueno, ¿cómo se obtienen? Quizá este es el tema más pesado, pero, bueno, yo creo que con este gráfico nos va a quedar bastante claro. Yo hasta que no hice este gráfico no me enteré de qué iba la historia de las almétricas, pero, bueno. Las almétricas se construyen en varios pasos, ¿no? Lo primero que tenemos que tener claro es que cualquier publicación, no solo un artículo, puede tener su almétric score. Pero es importante que esa publicación o que ese trabajo tenga asociado un identificador digital. Si es un artículo sería el DOI, si es un libro, pues sería el ISBN. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, si queremos que nuestra publicación tenga difusión social, lo que tenemos que tuitear o poner en Facebook o poner en la red social que consideremos oportuna, es el enlace a ese identificador digital. O sea, si os fijáis, muchas veces en Twitter ponen muchos autores, ya está mi publicación, y ponen una foto de una captura de pantalla de su publicación. Bueno, pues eso no sirve absolutamente para nada para el dato almétrico, porque lo que cuentan es los identificadores digitales. Bueno, tenemos nuestra publicación y la podemos poner en varios sitios. En varios sitios la podemos poner en redes sociales, la podemos poner en gestores de referencia, como Mendeley, en blogs, tanto científicos como académicos, como divulgativos, también pueden contar para las amétricas, o en repositorios. Y desde esas fuentes, cada fuente conlleva una acción distinta. Si yo la pongo en Twitter, pues haré un retweet. Si yo la pongo en Mendeley, pues puedo hacer una captura. Si yo la pongo en un blog, pues puede haber comentarios, revisiones del blog, y si es en un repositorio, pues puedo obtener descargas. Todos esos tipos de acciones van a ir a estos iconos que vemos aquí a la derecha, que son las empresas que se encargan de dar datos almétricos. Esto es igual que el JCR nos da el factor de impacto de una publicación, pues estos proveedores, estas empresas, son las que compilan todos los resultados de todos los retweets, de todos los likes, de todos los boomers, de todos los tipos de acciones que hemos hecho, lo llevan a su cuenta y nos dan, por fin, el dato almétrico, la tensión y el score. En esta presentación voy a hablar solo de las dos empresas más importantes, que son Almetric y Plum Analytics. Almetric, bueno, pues Almetric surgió en el 2011 por Adi, fue quien la creó, y es el famoso dono de colores que vemos absolutamente en muchísimas editoriales. Cada editorial, pues, contrata la empresa almétrica que considera, o ninguna, ¿no? Por ejemplo, el SEVIER, que es la de radiología, tiene los servicios de la que veremos posteriormente, el Springer, por ejemplo, la de European Insight, tiene Almetric, que es la que va a dar los datos almétricos. ¿Qué significa cada color del dono? Pues cada color del dono representa el sitio de donde se ha obtenido eso. Por ejemplo, el azul, pues el Twitter, el amarillo son los blogs, el rojo, pues son las noticias, ¿no? Cada color va a ser la fuente de donde proviene el dato. Y el cociente, pues es el Almetric Atención Score, el AAS, que es lo que aparece justo en el centro del dono de colores. ¿Qué influye en las almétricas de Almetric? Que no es lo mismo, como estáis viendo, almétrica que Almetric, que es la empresa, ¿no? Pues influye el volumen, es decir, el número de veces que se menciona la publicación, la fuente, como acabo de decir, de dónde proviene, y quién. Es como una especie de control del autocita. O sea, si yo hago un tuit de mi publicación y lo retuiteo, y lo retuiteo, y lo retuiteo desde mi mismo perfil, eso me lo borre, me va a contar solo uno. ¿Quién cita? Pues no vale lo mismo, un retuit, que como vemos en el cuadro de la derecha, vale 0.25, que es una noticia publicada, por ejemplo, en diario médico o en relación médica, en algún diario de perfil médico, pero de fines divulgativos, que vale hasta ocho. Los, los valen cinco, los documentos de, vamos, de gestión y eso vale tres, la Wikipedia vale tres puntos, y esto también lo cambian, porque cuando yo escribí el artículo, por ejemplo, el Twitter valía un punto, y ahora lo han puesto al igual que el resto de redes sociales, que es Facebook o que es Reddit. LinkedIn, por ejemplo, pues no cuenta ya hasta, hasta 2014, también van sacando y metiendo datos, redes, por ejemplo, Pinterest igual, hasta 2013 se contó, ya no cuenta, entonces, bueno, todo esto lo van revisando y lo van modificando todos los años. Y esto, pues es la página, si pinchamos en el dono del artículo que estemos consultando, pues nos sale esta página, donde podemos ver el cociente almétrico, aquí, con el dono de colores, disculpadme que no pueda señalar, pero lo estoy dando a través de otro dispositivo, porque el ordenador se me ha ido un poquito antes de la charla, ¿no? Arriba, pues vemos la, quién lo está citando, la demografía del Twitter, aquí en el recuadro de la derecha, con el número cuatro, pues vemos también un poco la crono, que, que, cómo ha sido la cronología de ese, de ese dato almétrico, en fin, esto te da una idea de lo que, de cómo se está comportando en redes sociales nuestro artículo. La otra gran empresa, Plum Analytics, que actualmente es propiedad del Sevier, y nos da este icono, que es el Plum Print. Aquí hay cinco categorías, por ejemplo, el Metrix no cuenta las citas, aquí sí las cuenta. Es decir, cada empresa cambia de proveedores y cambia de forma de computar y cambia también del dato almétrico que te compila, ¿no? Eso también es un punto de variabilidad que encontramos entre proveedores almétricos. Pero bueno, hasta aquí también los índices métricos varían evidentemente de uno a otro. Esto simplemente, pues, la captura de pantalla que nos aparece desde el Plum Print, muy similar a la otra. Te da tu circulito con lo que tiene cada uno, te da en detalle, pues, cuántas citas ha tenido, el uso, las capturas, las menciones, lo que se ha difundido en redes sociales, cuál ha sido el tuit más frecuente, y ahí los detalles bibliográficos, ¿no? Y ahí, pues, el título del artículo, las referencias. Vamos a ir adentrando un poco en la lectura crítica de las almétricas. Como he dicho, se crearon como métricas alternativas, de hecho, su nombre es originario de eso, de Alternative Metrics, métricas alternativas. ¿Pero son realmente métricas alternativas? Bueno, pues, hay muchas publicaciones. No hay… Daros cuenta que se iniciaron en el 2010 el concepto, no hay demasiados artículos publicados, pero sí habrá ya en torno a 150, 200 artículos que tratan sobre el tema del metric, y muchos han establecido, han intentado establecer una relación entre el número de tuits y el número de citas posteriores, y si tiene alguna relación con el índice de impacto. Bueno, pues, muchas especialidades lo han hecho y depende de la especialidad. Hay especialidades que señalan que tienen mucha relación, que cuanto más tuits, más número de citas posteriores, y lo cual contribuye indirectamente después al factor de impacto, pero en general hay una correlación bastante baja. Lo que sí, que todos los trabajos originales comparan con Almetric.com, no con PlumX. Y en algunos autores ya comparan dos periodos. Entonces, por ejemplo, comparan las publicaciones, los datos almétricos de las publicaciones imaginados del 2008 al 2011 y otro del 2015 al 2018, ¿no? Y dicen que cuanto más reciente es el artículo, mayor correlación. También entiendo que hay una mayor correlación porque cada vez están más desarrolladas las redes sociales. Sobre los factores que pueden intervenir a la hora de considerar tu artículo más social, bueno, pues, está el tipo de artículos. Los editoriales, que son artículos más divulgativos, que no son tan estrictamente científicos, son los que mayor dato almétrico tienen, los que mayor cociente almétrico tienen. También el tema del artículo. Cuanto más popular sea el tema, más difundido en redes sociales. De hecho, hay una revista que ha medido las almétricas en las publicaciones de urología, y el mayor almétric score que obtuvo cualquier artículo fue uno sobre disfunción erentí, que posteriormente no fue el más citado. O sea, eso es realmente un tema que se ha debido de meter más gente que fuera de la comunidad científica por el tema del artículo, ¿no? También comentan que se ha demostrado que, dependiendo del medio a través del que se difunden, cuanto mayor número de citas pueden tener después. Señalan que los blogs en los que se genera una discusión, que tu investigación vaya a un blog y haya un coloque, una discusión, unos efectos derivados de ese artículo, puede llegar a aumentar el número de citas. Pero es importante también saber que el mismo artículo puede tener scores diferentes. O sea, esta es una tabla que aparece en el artículo que os he comentado al principio, como exactamente el mismo artículo, que fue uno publicado en el INSEC, y yo hice la búsqueda del 12 de octubre del 2020. Si os fijáis, comparé las dos empresas más importantes, o sea, los dos scores más importantes, que es el PlumPrint y el Almetric Score, y nos damos cuenta como el mismo día, por ejemplo, el PlumPrint cuenta con 239 lectores en Mendeley y el Almetric Score con 172. Varía también el número de interacciones en Twitter y varía también el número de interacciones en Facebook, en este caso de forma muy llamativa, porque el PlumPrint lo que mide en Facebook es cualquier…, que lo comparta cualquiera, le den me gusta cualquiera, mientras que la Almetric de Atención Score solo contabiliza a aquellos que han sido publicados por páginas públicas, no por privado. Y también en el número de citas, a través de Crossref, también había una diferencia llamativa y de noticias, ¿no? El PlumPrint contabilizaba una y el otro dos. O sea, fijaros la variabilidad que hay entre empresas, que en una misma fecha, el mismo artículo consultado, tiene datos diferentes, no solo el score, sino la fuente de los datos es diferente. Entonces, son bastante pocos reproducibles. ¿Qué ventajas e inconvenientes hay en las almétricas? Bueno, pues la inmediatez quizás sea la ventaja más poderosa y la difusión potencial que va a tener nuestro artículo en la comunidad social, en la red social que sea, ¿no? Esto nos puede llevar a un feedback más rápido al investigador. Si yo cuelgo un artículo en Twitter y empezó a recibir comentarios positivos de ese artículo, me llegan inmediatamente, mientras que, por ejemplo, para esperarme al factor de impacto, para saber las citas que ha obtenido mi artículo, me tengo que esperar dos años, ¿no? ¿Qué forma tienen de difundir la información las almétricas? Bueno, realmente leemos lo que compartimos, porque cuando yo hago una cita de un artículo, ese artículo me lo he tenido que leer, lo he tenido que valorar críticamente, lo he tenido que incorporar a mi investigación, y ulteriormente a mi discusión, ¿no? Eso conlleva un trabajo que es infinitamente mayor que darle a un retuit, a lo mejor a un artículo que ni siquiera me he leído, que he dicho, y mira, lo que publicó mi amigo, pum, retuit, y a lo mejor no me interesa a lo mejor ni el tema realmente, ni me lo he leído, ni sé qué calidad científica tiene, y sin embargo los retuiteo, y ese retuit va ahí después a las metricas comunes. ¿Quién comparte la información? Pues cualquier persona que se meta a la red social. Una persona no radiológica, un no radiólogo, pues es improbable que se vaya a leer un artículo de radiología, que lo vaya a incorporar en su investigación, a lo mejor esa persona es lingüista, ¿no? Y no tiene nada que ver con nuestra especialidad ni con nuestra profesión. Esa persona es improbable que vaya a citar mi artículo en una revista de lingüística, pero sí que le puede dar un retuit perfectamente. También son muy variables dependiendo de la popularidad del autor, hay artículos magníficos que si el autor no está metido en Twitter o su publicador, ¿no? Porque también las empresas hacen muchas labores, son las editoriales. Hay gente que tiene sus estrategias de difusión, la editorial, y bueno, aunque ese autor no sea muy popular, la editorial lo puede poner en Twitter, pero nunca va a tener la repercusión de un autor con muchos followers. Un autor con muchos followers tiene mucha probabilidad de que su artículo llegue, llegue, llegue hasta donde sea. Y no se diferencia tampoco el tipo de interacción, es verdad que yo puedo citar un artículo en la discusión que vaya en contra de mis datos y discutirlo, pero tampoco en las almétricas, yo lo retuiteo y a lo mejor estoy diciendo un artículo malísimo, es horroroso, yo no sé cómo se le ha podido ocurrir eso, y esa interacción te cuenta positivamente después para las almétricas. Y como hemos visto, la falta de reproducibilidad, yo he dicho, he intentado aproximarme a cómo se calcula una almétricas core, pero realmente no sé la fórmula que emplean, y lo voy a demostrar después con un ejemplo práctico. Yo no sé, pone Twitter 0.25, pero no sé realmente qué tweet cuenta, o porque considera que un blog sí y otro blog no, no tienen indesado todos los blogs, evidentemente las empresas. Y llegamos ya al último punto, ¿qué hay en radiología? Bueno, pues en algunos artículos he encontrado que la red social más usada por los radiólogos es Twitter, aunque tiene un seguimiento bajo. Solo hay 14 revistas con factor de impacto radiológica indesada, seguido después de Mendeley y de Facebook. En Instagram, el Instagram no cuenta para las almétricas, pero realmente lo que tiene una, hace poco, el verano pasado creo que fue, se salió un artículo publicado de radiología, de radiólogos en Instagram, y lo que se utilizaba era para casos clínicos. Los blogs se ha demostrado, al igual que en otras especialidades, que aumenta la difusión del artículo, que los temas transversales son más populares, también en ocasiones pasa con la cita, por aquello que si yo publico un artículo sobre métrica, me puede citar prácticamente cualquier especialidad, en vez de una sobre radiómica en el cáncer de próstata, que es el círculo tanto de difusión como de citación, es más reducido. Y la subespecialidad con mayor Almetric Score es los artículos de neuroimagen. Bueno, ya para concluir la charla, que la he querido hacer bastante cortita, por tener después un poco de debate, traigo un ejemplo práctico de cómo difundí yo, después de escribir el artículo de Almétrica, pues el artículo de Almétrica, ¿no? Bueno, pues yo hice tres tuits. Uno en español, en el que etiqueté a muchas personas, del campo radiológico, ¿no? Luego hice uno en inglés, y luego hice uno orientado a los bibliotecarios, porque realmente este tema es más de, vamos, es uno de los grandes temas de la biblioteconomía, ¿no? Luego lo puse en Facebook, y luego, pues el doctor Muñoz tuvo la amabilidad de ponérmelo en su blog, en Radiología en Internet. Y bueno, de esta difusión, a ver qué es lo que resultó. Bueno, pues ahora mismo, este dato es de hace un par de días, antes de preparar la charla, pues tengo una Almetrica Score de 40, pero fijaros que solo me ha contado lo de Twitter. ¿Por qué? Pues porque el Facebook, como he comentado, tiene que, uno de los requisitos para que te compute, es que sea un perfil público. Claro, a mí en Facebook, pues me pusieron muchos me gusta, muchos comentarios, muchos lo compartieron, pero eran personas privadas de mi círculo de amistad, de ninguna página pública me compartió mi artículo, con lo cual eso no contó. Y el blog tampoco ha contado, intuyo que porque Almetric, cuando tú, Almetric, perdón, cuando tú te metes en su página web, te desglosas desde donde, la lista, un poco la lista, y te dice, tenemos más de 5.000 blogs indexados. Hombre, pues, vamos, hay 100.000 blogs, ¿sabes? Que sin indexar todavía. Entonces, bueno, evidentemente, es un dato que no ha tenido feedback en cuanto a la Almetrica Score, pero que estoy convencida que ayudó a difundir mi investigación, también lo puso el LinkedIn, y es verdad que el artículo está teniendo un gran número de descargas, que yo pienso que esta estrategia de difusión que seguí sí que ha valido para algo, porque cuanto más descarga, como he dicho, más posibilidades puedo tener después de que me expliquen. De hecho, el último tuit, pues, se produjo por gente que no conozco absolutamente de nada, de redes sociales y salud. La semana pasada, que vi que había subido un poquito el score, me metí y es que había vuelto a difundirse el artículo por otra vía, ¿no? O sea, el artículo está vivo, pero fijaros que si yo he dicho que cada tuit vale 0.25, yo no sé realmente si ahí pone mencionado por 61, no sé realmente de dónde sale el 40, ¿no? Porque si multiplico 0.25 por 61 me da un score mucho más bajo de 40. Entonces, realmente yo no sé qué es lo que cuentan, si cuentan, por ejemplo, seguidores totales. Yo creo que puede ir por ahí, ¿no? Que a lo mejor no es lo mismo que te retuitee una persona con tres seguidores que una con 3.000 seguidores. Entonces, yo creo que también todos los followers derivados se computa de alguna forma en el Almetric Score, pero eso son suposiciones mías. Y sigue siendo, pues, a día de hoy el tercero más, con más Almetric Score dentro del Insight, ¿no? Que yo creo que todo eso obedeció a la estrategia de difusión que tuve. Y ya veremos si se traduce después en un aumento de cita. Bueno, ya como conclusiones finales, pues, que las Almetricas miden la tensión digital que recibe un trabajo científico desde múltiples fuentes online. Yo sigo sin ver claro cómo se calculan, lo que limita la reproducibilidad y concordancia entre empresas. Importante, el impacto social de un artículo no equivale a impacto académico. No son para nada métricas alternativas que pueden orientar a determinadas cosas y tienen un papel crucial en la difusión del artículo, pero no creo que se deban de postular como una métrica alternativa a las existentes. Y, bueno, evidentemente, si el artículo se difunde, repercutirá en un mayor número de descargas y posteriormente de cita. Y, sin más, dar las gracias. Como no, voy a poner mi perfil de Twitter por si me queréis seguir. Y aquí, con esta vista de la ciudad que yo veo más bonita del mundo, que es Cádiz, desde la Torre Tavina, que es un mirador que hay, una cámara oscura y se ve una panorámica de Cádiz, que si venís a visitarnos os lo aconsejo la visita. Y daros las gracias por la invitación y por vuestra atención. Muchísimas gracias y ya creo que podemos dar turno al coloquio, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Cristina, por tu excelente explicación. Te digo que la doctora Abrea Beatriz también te da la enhorabuena por escoger este tema, súper interesante, gracias. Gracias. Y si hay algunas preguntas, te las voy a ir diciendo. El doctor Alejandra Maestro te dice, buenos días, al pensar que en publicar algo como podríamos tener en cuenta las almétricas para conseguir mayor impacto o incluso publicar en una revista mejor. No, hombre, para publicar una revista un poco el planteamiento es que tú publicas y difundes esa publicación. Yo creo que es fundamental establecer una estrategia social. Las redes sociales están en continua expansión y ahora mismo toda la información científica está en internet. Entonces, es fundamental a la hora de ya tener la publicación establecer tu estrategia. Decir, mira, voy a etiquetar a estas personas en mi tweet, voy a hacer uno en inglés, uno en español, eso seguro, que las editoriales tienen estrategias mejores que las que yo he comentado. Esa es una estrategia que seguí yo por prueba un poco como se difundía mi artículo, ¿no? Pero yo creo que también es importante el asesoramiento de la editorial y qué opina el editorial, ¿no? Para ver en qué redes ponerlo y cuál es lo más rentable porque, por ejemplo, LinkedIn ya no te computa en el Almetric Sport, pero yo creo que es una red fundamental para la distribución de ciencias, ¿no? Que mucha gente se mete y ve lo que tú has compartido, lo que tú has publicado. Entonces, indirectamente, también te aumentará el número de citas o de descargas, ¿no? De tu artículo. Claro. Vale, doctor Pedraza tiene algunas preguntas. Se dice, hablando de redes sociales, las radiólogos y radiólogos jóvenes les gusta mucho Instagram. ¿Tú crees que deberíamos hacer difusión de publicaciones sobre todo en Instagram? En Instagram ahora mismo es que es complicado porque dependiendo de tus seguidores puedes compartir un tipo de información u otro. Entonces, hay muchos recursos como por ejemplo no puedes compartir una cosa no sé que tenga un número de determinados seguidores para los que en Instagram tenemos pocos seguidores la verdad puedes difundirlo pero no lo veo demasiado rentable porque son publicaciones muy estáticas y muy perecederas, ¿no? Instagram en el campo radiológico lo que más se ha utilizado para promocionar la revista con casos clínicos que tú a raíz del caso clínico pues te metas a la revista un poco como para atraer a público, ¿no? Pero no como difusión de la investigación como tal al menos en estos momentos vamos. Vale. En cuanto al Twitter ¿existen algunas recomendaciones sobre cómo hacer un tuit de una publicación y también algunas recomendaciones para buscar en Twitter publicaciones de alto valor? De alto valor no, o sea, te van a llegar de alto y de bajo valor lo que se mueve en las redes incontrolables. Habrá artículos buenísimos, no pasa por un filtro metodológico con una lectura crítica o un trabajo previo de haberse leído esos artículos. Hombre, más allá del comentario personal, a lo mejor yo leo un artículo sobre el ácido gadoxético y digo, uy, puedo poner un pequeño tuit, mira, qué buen artículo que tal y cual, pero más allá de mi valor personal no hay un riesgo, no se establece un por qué sí, un por qué no se difunde un artículo por Twitter y sobre la estrategia yo aconsejo escribirlo por lo menos en dos idiomas y etiquetar a las personas de ese perfil, ¿no? Yo pues creé un hilo que no lo puse ahí pero mi tuit llevaba un hilo de sociedades, de radiólogos con muchos seguidores en Twitter y yo creo que eso ayudó bastante a la difusión porque a ellos les llega directamente y ya lo pueden compartir, ¿no? Correcto, vale. En cuanto al Facebook, ¿cuál es tu recomendación sobre el uso profesional de esta red? Pues Facebook etiquetar a, enterarnos de qué páginas son públicas porque realmente son las que más se pueden computar y sobre las páginas personales una labor de difusión al igual que el Twitter, ¿no? si el artículo lo han visto, lo que pasa es que Facebook yo lo considero como más social, ¿no? De un perfil más social no profesional, ¿no? Por decirlo así, quizás en mi opinión la red social más profesional entre comillas pues Twitter y LinkedIn. El Facebook es también un poco tus amistades, tu círculo social, que a lo mejor le está dando un me gusta a un primo que no es ni médico siquiera, ¿no? Que es filólogo, yo que sé. Entonces, sí que es necesario ponerla por la difusión que pueda tener pero después no te va a computar tanto para las métricas core desde luego. Vale. También has comentado que los repositorios se revisan antes de pasar la revisión por pares. ¿Cuál es tu recomendación a los autores acerca de enviar su manuscrito a estos repositorios antes de que aparezca publicado? Pues depende de la política que tenga cada institución y cada editorial también. Hombre, los artículos de acceso abierto sí que los puedes poner a lo mejor en el repositorio de tu universidad o en Mendele se pueden ir colgando. De todas maneras, cada editorial también en ese sentido tiene estrategias porque te piden permiso para colgar tu artículo en esos repositorios. Yo creo que eso es más un trabajo del editorial que del propio autor que yo sí que lo puedo colgar en el repositorio de mi universidad o de mi hospital pero los grandes repositorios médicos normalmente son las editoriales las encargadas en ponerlos ahí el artículo. Vale. El doctor Kay Vilanova pregunta comentad Mendeley como recurso de media edición solo se mide en este gestor has mostrado Zotero como gestor no sé si también se incluye. Sí, bueno, Mendeley es curioso porque la Metric Escort lo cuenta pero luego no lo computa para... O sea, la captura que he puesto en mi artículo pone lectores de Mendeley es un dato que te da la empresa pero luego no lo computa a la hora de hacer su famoso dono ¿no? Sí, Plumprint tanto Mendeley como Zotero sí que los tiene recogidos y en su Escort Plumprint sí que los recoge sobre Zotero tendría que consultarlo en el Almetric Escort porque yo creo que no lo computa pero es que es interminable de la lista de empresas que te pone que pueden recoger datos al métrico y creo que Zotero si lo lo computa Plumprint pero tampoco lo computa el Almetric Escort Plumprint sí pero el otro yo creo que no Vale respecto a esto pues el doctor Víctor Bauriel hace un comentario y dice creo que son métodos orientados mayormente para mi difusión de un producto y su marketing y redirigir tu manera de difundir más adecuada veo menos rigurosa y adecuada la divulgación científica Pues totalmente de acuerdo vamos en la conclusión a la que a la que llego después de haber revisado este tema ¿no? Es importante yo lo veo importante por la nueva forma de difundirse la información que estamos teniendo ¿no? Tú vas a un supermercado y te echan a lo mejor la propaganda en el buzón si no te la echan no te planteas el ir pues esto es igual si yo estoy todo el día con el móvil o con Twitter bueno no todo el día ¿no? pero te sientas en el sofá y a lo mejor te relajas y dices uy ve a ver en Twitter y ese artículo está puesto en Twitter tú lo te llega que no que si dices uy ve a ver hombre evidentemente están formas más rigurosas de mantenerte actualizado tú te puedes elaborar tus alertas bibliográficas tú puedes poner tus palabras claves en un mes por supuesto y te llega lo que tú quieras de ese tema pero a lo mejor hay temas que no te planteas y lo ves y dices uy mira que curioso que en el código y tú no sé qué no sé cuánto ¿sabes? que no es de tu día a día a lo mejor o de la guardia y te llega por otra no tienes una estrategia marcada de cómo llegarte la información pero te llega por otra vía y dices mira pues llegó ¿no? entonces yo sí que veo fundamental cuando publiques establecer tu estrategia de difusión social porque evidentemente es que va a aumentar mucho tu número de descargas y posteriorecitas seguramente sí sí vale otra pregunta del doctor Pedraza nos dice en la audiencia tenemos muchos compañeros de medicina nuclear nosotros podemos ver revistas internacionales con artículos de radiología y medicina nuclear en España también tenemos la revista española de medicina nuclear e imagen molecular ¿tú crees que en el futuro en la revista radiología puede haber más artículos de medicina nuclear y viceversa? pues sí porque estamos por decirlo así somos dos especialidades totalmente con el mismo perfil ¿no? de hecho en pocos países está separada la radiología de la medicina nuclear y cada vez más importante la colaboración clínica con medicina nuclear y nosotros con ellos y por supuesto se va a traducir en una colaboración científica o se debe traducir en una colaboración científica con esta con esta especialidad que es como nuestra hermana ¿no? cada vez se derrota cada vez hay también en constante evolución tecnológica ¿no? y yo creo que también eso se tiene que traducir después en un fomento de publicaciones conjuntas vale pues muchas gracias Cristina creo que no hay más preguntas y si quiere el doctor Pedraza decir algo antes de terminar sí Gérald muchas gracias por tu moderación excelente bueno Cristina yo creo que ha sido muy interesante su sesión nos has hecho plantearnos cómo hacemos nuestras publicaciones y ya sabes que siempre intento hacer un resumen pequeñito entonces porque has dicho muchas cosas yo creo que tu sesión la vamos a ver todos de nuevo y vamos a mirar todo yo creo que el resumen sería que existen métricas para ver el impacto digital que tienen nuestras publicaciones y las publicaciones en general que tienen ventajas como el feedback para los autores mayor difusión pero también inconvenientes ¿no? pueden ser manipuladas puede haber fácilmente manipuladas y tampoco entiendes cómo van pero que yo creo que hay que tener por un lado claro que es diferente el impacto académico del impacto social pero que tenemos que ser listos y listas y si hacemos una publicación hacer tú has dicho haz tu estrategia de difusión social a lo mejor eso hace que se difunda más tu artículo y que después se cite más ¿no? y entonces tenemos que acostumbrarnos a vivir en este mundo ¿no? no sé si te parece bien el resumen Cristina o quieres decir algo más completamente de acuerdo vamos lo que he querido transmitir hombre yo sé que es un tema nuevo que es denso lo he intentado hacerlo más ameno lo más práctico posible pero bueno que es un concepto que tenemos que ir introduciendo en nuestro día a día de las publicaciones ¿no? fomentar el uso de redes y establecer nuestras estrategias yo a veces Cristina pienso que en la vida real todos ya no leemos el periódico en papel sino que todo el mundo lo miramos y tal entonces si somos capaces de cambiar tanto en la vida respecto a las publicaciones también tendríamos que hacer el mismo cambio en la publicación científica ¿tú lo ves así también Cristina? totalmente totalmente el ejemplo que comentaba antes de empezar la sesión de la revista radiología antes estábamos acostumbrados a llegar a nuestra bosón de la revista naranja y ahora pues de unos años esta parte se ha adaptado a lo que hace el resto de revistas científicas ¿no? a ti no te llega radiología a tu casa tú ves el sumario online tú te descargas el artículo online y tú lo lees en tu dispositivo que tengas en ese momento entonces yo creo que sí que al principio bueno ese cambio había que darlo al principio evidentemente muchas personas uy tal no llega la revista no sé cuánto pero bueno que enseguida y conforme se van incorporando lo que hablábamos antes también de gente cada vez más joven que se mueve mejor en internet que se mueve mejor en redes ya lo tienen asumido el cambio y es lo que hay ¿sabes? no tiene sentido tener la revista en papel vamos hasta la hora de escribir tu artículo es más cómodo estarlo leyendo online que no tener una pila de revistas para consultar claro claro muy bien muy bien bueno yo creo que muchísimas gracias seguro que merecemos toda la información y estamos contacto contigo y contamos contigo en la plataforma porque como futura editora de radiología eres una líder que nos tienes que ir ayudando clarísimamente pues muchísimas gracias Alba por todo y por la invitación y espero que os haya gustado sí sí totalmente bueno sin más Cristina déjame que recuerde a la audiencia que mañana tenemos a la doctora Noemí Cañete que nos va a hablar de un tema muy importante que es los adiácos incidentales cuando hacemos un DAC de toras su descripción su manejo y están todos invitados mañana a oír a la doctora Cañete sin más nos vemos mañana a las 8 de nuevo gracias Cristina y gracias a todos gracias Keral venga gracias Keral gracias Keral